El perrito protagonista de esta noticia que se ha viralizado en las últimas horas, también sabemos que todas las historias vinculadas a animalitos, a perritos, nos conmueven, nos gustan. Nos vamos a trasladar a Estados Unidos, puntualmente a Texas, donde tiene lugar un recinto, un predio donde cuidan a un montón de animalitos y perritos callejeros. En este caso también estaba Bailey en ese hogar, donde lógicamente recibían mucho cuidado, mucho cariño. Hasta que un día logre ir a una familia y decide adoptar a Bailey. Esto sucedió a principios de enero. Entonces, bueno, estaban todos contentos en el refugio porque Bailey había encontrado un hogar, que obviamente es el objetivo primordial de todos los centros. Ahí vemos imágenes de Bailey en pantalla. La razón de estar contigo es la película. La razón de estar contigo, muy bien, Vito, sentíme, cari. ¿Qué sucede con Bailey? Lo adoptan, se va a su nuevo hogar, la familia de cuatro miembros, los padres, los dos hijos, felices con esta nueva incorporación. Transcurren los días, todo normal. ¿Qué sucede a mediados de fines de enero, Clarice? Se pierde Bailey. No, no me lo conté. Se pierde Bailey y desaparece de la casa familiar. La familia, desesperada, comienza a pegar carteles, buscando a Bailey, el número y demás. Puntualmente ellos vivían esta familia a 17 kilómetros del refugio donde lo adoptaron, a Bailey. Ok. ¿Qué pasó hace unos días? La madrugada comienzan a sentir a la 1 y 40 de la mañana, para ser precisos, el timbre del refugio. ¿Ah? El timbre. ¿Quién toca el timbre a esta hora desubicado? Cuando miran la camarita de seguridad que tienen en la puerta. Ay, en la foto que está ahí. Una de las que trabajan en esta protección, está esa imagen en blanco y negro, es la que ve. Dice, ¿pero cómo? Bailey, con su nariz, estaba tocando el timbre insistentemente para que le abran. Y esa imagen que vemos ahí en pantalla, era la imagen que recibía a través de su celular, del monitor, de quien estaba tocando el timbre. Inteligente, supo volver. Supo volver, no lo podían creer en el refugio. Comenzaron a despertar porque en ese refugio viven las personas. Ves, parece una videollamada. Viven las personas que cuidan de estos animales. Están se despiertan, se levantan desesperados, abren la puerta y estaba Bailey, que había transitado 17 kilómetros para volver al refugio. Entonces, claro, la reciben, lógicamente en el transcurso de las horas a la mañana, llaman a esta familia que la había adoptado. Dicen, che, te tenemos una noticia. Aparció. Bailey volvió. Ha caminado 17 kilómetros solo. No sabemos cuánto tiempo no ha comido, no ha bebido. Y hasta aseguran que no ha dormido, porque estaba en un estado bastante agotada, para llegar nuevamente a su refugio. Entonces, claro, se viralizó la historia porque es sumamente conmovedor y tierno ver cómo volvió al origen al lugar donde había recibido durante mucho tiempo, que ella vivió en ese hogar, tanto amor y cariño, donde ella definitiva sentía que era su hogar. Lo curioso es que logró tocar el timbre y volver al hogar. ¿Qué sucedió con Bailey? Porque, claro, se generó esta duda de decir, che, la dejamos en el refugio. Claro, ¿quiere realmente estar con esa familia? ¿Quiere estar o no ahí nuevamente? Porque, lógicamente, los que la adoptaron verdaderamente la querían y la cuidaron. Finalmente, la perra decidieron que vuelva al hogar que la había adoptado. Hasta que se adapte. Hasta que se adapte. Y prometieron que la van a llevar tipo de visita a ver a estas tías que eran quienes la cuidaban en el refugio.